hola a todos y todas cómo están bienvenidos al curso de puntos básicos del crochet hoy tenemos la quinta clase y vamos a ver el anillo mágico así es que si vamos a practicar el anillo mágico en puntos bajos o en puntos altos y aprender a hacer muchísimos proyectos iniciando desde un anillo mágico bienvenidos el anillo mágico se hace colocando la punta del hilo en la mano envolviéndolo en dos dedos y colocando el hilo que va hacia el ovillo por encima se saca con la aguja por debajo se pinza y con los dos deditos y se hace un punto deslizado y ya en esas dos hebras podemos empezar a tejer repetimos en la punta del hilo en la mano le damos vuelta en los dos deditos el hilo que va hacia el ovillo por encima agarramos el hilo lo pasamos y hacemos un punto deslizado para poder empezar a tejer ahí vamos a practicar con puntos bajos los puntos bajos ya lo sabemos hacer ya los hemos practicado en otras clases y es muy sencillo agarra lazada y pasa por dos hebras agarra lazada y pasa por las dos hebras ese es el punto bajo y hacemos los que sean necesarios dependiendo el proyecto que vayamos a hacer si es un bolso o lo que vayamos a hacer lo podemos cerrar con punto deslizado o si no se teje sin cerrar la vuelta de una vez ahí va puede seguir tejiendo ahí por encima sin necesidad de cerrar la vuelta o se cierra con punto deslizado se sube con cadena y se sigue para la siguiente en espiral se pone el hilo en la mano el del ovillo va por encima se agarra se pasa se hace un punto deslizado y ajustamos en este caso vamos a hacer puntos altos entonces tenemos que levantar dos o tres cadenas dependiendo lo apretadito que que vayamos a tejer el punto alto también ya lo sabemos entonces se hace lazada en la aguja se pasa quedan tres en la aguja se pasan dos y luego las otras dos ese es el punto alto y también se hace todas las que sean necesarias dependiendo el proyecto que vayamos a hacer se puede hacer infinidad de proyectos iniciando desde el anillo mágico todos los proyectos que vayamos a hacer es cuestión de practicar algunas personas no inician con el anillo mágico hacen una cadena yo mis proyectos los inicio con el anillo mágico ya es cuestión de cada quien como le parezca mejor iniciar el tejido a mí me parece muchísimo mejor iniciar con el anillo mágico porque se puede ajustar muy bien ajustamos y para cerrar la vuelta todavía nos faltan puntos entonces seguimos haciendo puntos altos dentro del mismo anillo hasta lograr cerrar el círculo en puntos altos si se cierra la vuelta con un punto deslizado se levantan tres cadenas para seguir haciendo la siguiente vuelta en este caso solo estamos viendo lo del anillo mágico y con un deslizado con punto deslizado se cierra y así que mire tan bonito hay que practicar las veces que sea necesario y ya lo que de y Gracias por ver el video.